Torra intenta dejar en evidencia al gobierno y pide acoger el Aquarius, bajo la autoridad de la Generalitat, varios de los refugiados que navegan en el Aquarius, tras ser rescatado en el mar F-77, comentarios, ver comentarios el presidente de la Generalitat, Kim. Torra, ha aprovechado el cambio de criterio del gobierno en torno al Aquarius, para dejar en evidencia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y pedir que que sean puertos de la Generalitat los que acojan la nave con 141 refugiados a bordo. Torra ha anunciado su decisión a través de su perfil oficial en Twitter. He pedido a puertos de la Generalitat que acojamos al Aquarius, en puertos bajo autoridad del Gover de Cataluña. El presidente ha ofrecido como puertos de destino los embarques de Villanova y la Yeltrú, Barcelona, Palamos, Girona y Sant Carles de la Rapita, Tarragona, cuya competencia ostenta la Generalitat a través de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad. Torra ha anunciado la decisión pese a saber que, sin el permiso del gobierno, ningún barco puede entrar en las zonas marítimas gestionadas por la Generalitat. El permiso de entrada depende del capitán de zona de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento. El Ayuntamiento de Barcelona, como en otras ocasiones, también ha pedido esta semana al gobierno que rectifique y permita la entrada del Aquarius, en el puerto de la ciudad, también dependiente de fomento. El gobierno anunció ayer que, al contrario de lo que hizo en junio, en esta ocasión el Aquarius no puede atracar en España al considerar que no es puerto seguro, al haber países más cercanos. Médicos sin frontera, organización humanitaria responsable del navío y del rescate de las 141 personas que viajan a bordo, ha tachado de «locura» que los países de la Unión Europea, UE, dejen al baro, errando por el Mediterráneo, sin darles un lugar donde desembarcar. No es la primera vez que la Generalitat pide que Cataluña sea la que acoja barcos con refugiados cuando no reciben permiso para hacerlo en otro lado. Torra hizo el mismo ofrecimiento la semana pasada cuando una nave de la ONG OpenARM expedía un puerto seguro para desembarcar. ¿Te puede interesar relacionados? ¡Gracias!